La gracia de Dios revelada En Cristo Jesús mi Señor Al mundo perdido presenta De Dios su infinito favor Gracia, gracia Me basta la gracia de Dios Jesús Gracia, gracia Yo quiero su gracia en Jesús La gracia de Dios es más dulce Que cosas terrestres aquí En su voluntad es mi goce En prueba su gracia en mí Más alta que cosas celeste Más hondo que profundo mar La fonte pereña de Valde Ya fluye la dejes probar Gracia, gracia Me basta la gracia de Dios Jesús Gracia, gracia Yo pido su gracia en Jesús La gracia de Dios Jesús No me gusta hoy de su gracia Si bien pronto tú la tendrás No hay fin de su eficacia En ella tú descansarás Gracias, gracia Gracias, gracia Me basta la gracia de Dios Jesús Gracias, gracia Yo pido su gracia en Jesús Gracias, gracia